y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este mes de amor y amistad regala un tiquete de baloto y revancha que vale por millones de aventuras por el mundo. Hoy Baloto te premia con 32.800 millones de pesos y revancha con un acumulado de 11.800 millones de pesos. Comenzamos con el sorteo de baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Aquí está la primera balota, la número 20, 2-0, segunda balota, la número 15, 1-5, tercera balota, la número 35, 3-5, cuarta balota, la número 38, 3-8, quinta balota, la número 34, 3-4, y aquí está la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 13, 1-3. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras 5 balotas son... 28, 2-8, 4-0, 4-22, 2-2, 35, 3-5, y 7, 3-7, y aquí la super balota que entrega este gran acumulado, la número 16, 1-6. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.